Necesito al pueblo de Liberia que si me dais un chance para dar la presentación yo necesito un margen de 20 pasos para hacer la ecografía en este espacio no la podemos hacer Vamos por allá Por favor, unos 20 pasos ¿Quién más color se viva más bien en el agua? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vota pina, prapina! ¡Nicaragua Irán saluda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!